Oye, se logró muy bien, se logró muy bien, se logró muy bien, hasta me mareé en el impulso, tuve que cerrar los ojos un momento, yo a veces me da algunos mareos, como un bajón así, pego un grito, una vaina, o me agacho y me paro muy rápido y me da un mareo, que yo digo, siénteme, estoy como desvaneciendo, pero a la vez sé que no va a pasar, entonces sigo caminando, como luchando contra una debilidad, pero bueno, hay que tener cuidado, porque a lo mejor si uno está manejando una vaina así y se desmaya, pues puede causar un accidente de su propia muerte, o la muerte de otras personas, bueno, que esto no es una anécdota personal, personal, pero es como de anécdota personal, no voy a pedir música ni nada rapidito antes de presentar el episodio. Tuve un amigo en la universidad, no voy a decir el nombre, que bueno, que estaba borracho, porque la gente en la universidad le gusta la bebedera y la jodedera, y estaba borracho, salió a una fiesta y se quedó dormido borracho y se cayó en un puente en el elevado de Fuertetuna, allá en Caracas, Venezuela, y le cayó encima a un Honda Civic donde habían dos viejos y los mató. Entonces él se salvó de vaina, estaba en terapia intensiva y fue la familia de los señores, porque imagínate, a matarlo a él, tuvieron que poner escoltas policiales, porque un pedo, porque imagínate la rechera, que puede agarrar a alguien que te llama, y qué coño, se murieron tus papás, qué pasó, no, que un cradito borracho los mató, coño, su puta madre, lo quiero ir a matar. Entonces, un cuento horrible. Bueno, él se salvó, tuvo que, es más, imagínense, tuvo que aprender a hablar otra vez y tuvo que aprender a, porque él estaba en la carrera ya alto, como en cuarto año de la carrera, y tuvo que aprender otra vez, o sea, hablar a, hasta moverse, y el cradito lo logró y se graduó y, y bueno, y si lo ves sin franela, parece un mapa, o sea, su cradito está todo cortado por todos lados, y bueno, no sé, es una vaina impresionante, un cuento que, que como lo quieran ver, no, tiene varias matices, pero ahorita sí les digo, esto es, el humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, aquí estamos con nuestra experta en alegría y felicidad, Silvia Patricia, Silvia Patricia, cómo está, cómo me le va, cómo está, cómo me le va, dígamelo, dígamelo, dígamelo. ¿Qué tal? Oye, te noto, te noto arriba, estás arriba, estás arriba. Estoy, estoy empezando, es que teníamos un rato que no hacíamos una semana. No, yo he estado preocupado porque te estoy oyendo con una voz congestionada, porque se debe decir en este momento, si, si, si me está oyendo, no sé si el humano es un animal, lo escucha, Claudia Sheinbaum. Yo creo que alguno de sus allegados le puede hacer llegar ese mensaje a la presidenta de México. Mira, te voy a decir, esto está en un nivel de contaminación, aberrado, te lo digo así. Y hay mucha reparación en la calle. Sí, y no, bueno, la reparación en la calle está buena. Y está levantando mucho polvo. Porque es en pro de la reparación, pero hay un tema de contaminación que se debe asumir ya como una problemática país. O sea, coño, hay demasiadas enfermedades pulmonares de la gente que vive en Ciudad de México. Hasta nuestros perros, Raquel. Están presentando un cuadro, un patrón bronquial. Porque el polvo en el aire es demasiado aberrado. Y el polvo en el aire en Ciudad de México es un poco parecido al polvo de la India. El polvo de la India mucho más exagerado, pero el polvo de Ciudad de México, coño, tiene polvo, este, pupú, pipí, vaina, coño, de sangre, basura, cualquier fluido. Porque Ciudad de México es tan seco que cualquier fluido que caiga en la calle se seca, se pulveriza. Claro, porque estamos en desierto. Este es un territorio desértico. Y uno se respira cualquier tipo de fluido corporal de humanos, de animales, de gatos, de toda vaina, se los respira. Y de pronto uno no puede respirar. Y de verdad estás trancada que tú dices, coño, cuando digo trancada me refiero a Silvio Patricia. Trancada. Oye, qué desesperación. Eso, mira, Maradona se pudiese poner a llorar cuando se te tranca la nariz de aperico. Cuando quieres más y ya no puedes. Pero está muy lindo el día. O sea, está soleado, tiene un clima increíble, pero está demasiado contaminado. Sí, pero hay una cúpula de contaminación, te lo digo, porque yo llegué justamente ayer de Salt Lake City, que fue un show increíble, que además se agotó y que fue una vaina tan bella que yo ahorita voy a dar todos los agradecimientos a todas las personas que fueron. Pero ya va, estoy aterrizando en Ciudad de México en el avión y veo que, coño, desde arriba, o sea, está saliendo de las nubes y cuando sale de las nubes está todo azul y cuando ves para abajo hay una capa, una cúpula marrón gruesa que el avión atraviesa y ya entra como una cúpula de polvo. Mira, aquí en la aplicación del clima de ahorita, ahorita en Ciudad de México dice la calidad del aire es mala, peor a la de ayer hasta ahora. Todos deben reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre. Los grupos de personas sensibles deben evitar realizar actividades físicas al aire libre. Entonces, ¿cómo es posible que uno vive en un lugar en ese peo? Las partículas contaminantes son lo suficientemente pequeñas para inhalarse y suelen provenir de construcciones, polen o del polvo de la ciudad agrícola o desértica. Bueno, en polvo eres y en polvo. Ah, bueno, pero te dio risa la parte bíblica. Yo doy para todo, para la parte bíblica, para sabiduría y para hablar cualquier tipo de huevo. Por supuesto, también. Mira, quiero contar esto. Disculpen la tope, yo también tengo toques que están muy contaminados. Bueno, fui a Salt Lake City y es el Maracaibo en Estados Unidos y me impresiona porque Salt Lake City es un lugar muy frío y hablo con uno de los maracuchos que fue al show y me ha dicho esta locura y que papi, te digo, yo me acostumbré bien bueno para este clima porque papi allá en Maracaibo tenía un aire acondicionado más arrecho que este clima, viste. Que papi, que los aires acondicionados en Maracaibo eran arrecho a nivel de nevera de poner una media res, papi. Vos sí llegaste a ver. Vos llegaste, vos llegaste a ver. Claro, yo en un momento de prosperidad en mi familia se llegó a tener aire central, aire acondicionado central. Ah, ok, un aire acondicionado central como el de un automercado. Sí. Llegaste a ver, o sea, porque los maracuchos, a los que no son venezolanos, Maracaibo es un lugar muy importante en Venezuela, la ciudad más importante de Venezuela. Y bueno, la gente, el maracucho, de verdad que le gusta ostentarlo, o sea, le gusta la prosperidad. Le gusta vivir bien. Le gusta vivir bien, sí, pero por ejemplo en diciembre pone Lux, no jodas, Lux y todos los periquitos y todas las. Por eso Maracaibo tiene el encendido de las luces. Y todas las verguitas, a los maracuchos le gusta la verguita, su gaita, su vaina, no joda, papi, qué verga tan linda. Y entonces, ok, ¿de qué era lo que estábamos hablando de los maracuchos? Aquí José Macías le encantó ese chiste, aquí está muerto de la risa, y que, y era que si un ventilador con dos hielos, decía, eres maracucho, José Macías. Verga, José Macías es maracucho, papi. Mira, era un ventilador, te voy a decir José Macías, alguno era un ventilador con dos hielos, pero esa verga en fiel, es que papi era recho, es que papi sabía. Papi era recho, papi sabía. Papi al final murió de calor también, pero papi sabía. Papi sabía. Papi sabía en fría. Mira, ajá, no había, como el maracucho es exagerado, ostentoso, pero a la vez humilde, es raro esa mezcla. No había el maracucho, porque sabes que está el maracucho que exagera hacia el carro, entonces lo pone como tuning, vaina, está el maracucho que exagera para la Navidad, para la Navidad duro. Está el maracucho que exagera. Con la comida. Con la comida. Yo creo que eso es todo maracaibo. Sí, eso es. Yo creo que es todo maracaibo. Sí, que exagera con la comida y la fritura. Ajá, ponte el micrófono, papi, aquí, para que la gente. Yo creo que tú estás picando, oíste. Pica. Tú estás hablando muy duro. Coño, porque estoy lleno de alegría. Sí, quiere que te diga. Lo alejo más. Lo alejo más. Este, ajá, no, y por ejemplo, al maracucho que le gusta vestirse con moccasines, se pone el moccasín más cachúo. Claro. Está el maracucho que le gusta que la cerveza esté fría. Y entonces. No, es que la cerveza debe estar fría. Claro, pero que esté. Vestida en obvia. Vestida en obvia a justo ese punto de la congelación, verga, papi. Te digo como, como canilla de albañil. Como canilla de albañil, papi. Blanco. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Y entonces, claro, se consigue un, un, un freezer arrecho. Ok. No está el maracucho que de repente ya la pierde y dice, marico, voy a poner una vaina como de frigorífico en la casa. Y sí, hay mucha gente que, que condiciona los apartamentos y le, y le pone, este, como que aires acondicionados o, 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 o así tipo industriales que no van para una casa. Que no van para una casa y la vaina es. Y, y es como que no, vamos para casa de Carlito, que el papá montó una vaina ahí y no vamos para sacarlo en todo el día. Ajá, que es un frío arrecho. Llévense suéter. Suéter, marico. Tráiganse chaqueta toda verga porque la tripa es aguantar frío aquí en esta casa. Yo en mi casa me la mantenía en suéter y mono. Cuando salía a la calle ya es que me cambiaba de ver muy frianela. En mi casa, suéter y mono. Ya va. El maracucho promedio en su casa está en suéter y mono porque el aire es tan frío. El que está, el que tiene el aire. El que tiene el aire cachugo. El que tiene el aire cachugo. Pero bueno, obviamente hay gente que, mire, que no tiene ni aire. Pero o sea, es que a mí me pasa en Miami, por ejemplo, que es como una de las ciudades que más visito que tiene este tipo de, de, de ambiente que es calor afuera y entras a un lado y es un frío así, mardito. Y siempre me enfermo. O sea, es como que. Es que eso es un callo que hay que hacer. Eso es un callo que hay que hacer porque hay mucho, o sea, a mí generalmente una vez anual me enfermaba por lo mismo en Maracaibo. Pero ya el resto del año era una bendición estar así. Porque. Verga, a los maracuchos les gusta hasta como un pingüino, pero. Pero el calorcito. Pero el calor, bueno, que verga. Y el carro, y el carro también lo ponen cachúa todo. El aire, mira, fácilmente un maracucho le estás recargando gas al aire una, una vez cada mes y medio. ¿Ah, sí? Pues marica, es que te lo gastáis. Es que, mira. Verga, papi, te lo gastáis. Es que lo que decimos en Maracaibo, que es lo que, la competencia de este, que qué prefieren, el frío o el calor. Lo que pasa es que el frío de aire acondicionado no es el mismo frío de un invierno. A mí no me, a mí no me gusta el frío de invierno. A mí me gusta el frío de aire acondicionado. Ay, no, yo prefiero al revés. Frío de aire normal, de vida que de aire acondicionado. Yo llego a los hoteles, este, y yo apago el aire. Sí, sí, sí. O sea, yo a mí me gusta estar. Abro ventana. Abro ventana, a mí me gusta estar. Que está caliente, que hace calor, bueno, hace calor. A mí, de verdad, voy a hacer otro llamado, y esto no es a Claudia Sheinbaum, esto es a la directiva de Marriott. Ay. Espero que. Cuidado. A la directiva de Marriott. Con cuidado porque pueden ser nuestros próximos sponsors. Sí, no, yo estoy claro. Es que es que lo voy a hablar a la directiva de Marriott. Los hoteles Marriott son excelentes. Es Platinum en Marriott. Soy Platinum en Marriott, por eso lo digo. Me tratan como un príncipe, como un duquete. Este, ¿qué quieres que te diga? O sea, maravilloso. La única queja que tengo. Si uno es un cliente Platinum, duquete, y ya va, y todavía quedan rangos para arriba, ¿no? Sí, hay demasiados rangos para arriba. Bueno, exacto. Yo voy a seguir ascendiendo en esa vaina. Yo quisiera que asuman que yo soy un humano maduro y que yo no me voy a tirar por una ventana. Yo quisiera poder abrir las ventanas. ¿Cómo es posible que uno no pueda abrir una ventana en un hotel? Coño. Ellos lo hacen así. Por seguridad. Claro, porque hay gente que está tostada y se quieren indica. Es que también la vibra, hay mucha vibra en los hoteles. ¿Qué ha pasado? Yo he salido corriendo hoteles por la vibra. Sí, los hoteles dan una vibrita depresiva, incluso. O sea, a veces, ¿no? Pero cuando son poquito tiempo, en verdad no te da. Yo propongo lo siguiente. Bueno, que se abra un poquito, coño. O sea, que la gente no entre. O sea, que solo quepa, aunque sea una mano, pero que tú puedas respirar el aire de afuera. Porque yo no, lo que no quiero es respirar un aire sobado y un aire acondicionado. Lleno de, además de la vibra de la alfombra, que la alfombra concentra mucha vibra. Siento que cada vez que hay un, demasiadas alfombres en un lado, es como, ahí hay demasiada vibra. Claro. No sé si les tiene sentido. Yo siento que están tapando cosas que no me quieren dejar de ver. Ajá. Bueno, obviamente en esas habitaciones han pasado las peores bailas. Exactamente. Este, incluyendo una paja de uno, ¿sabes? Pero bueno, mira, aquí en Discord, hablando de pajas, Frank Isus, le acaba de escribir un poema al cumanés. Oye. Frank Isus. Este es, mira, el cumanés. Lo tienes ahí, José, para que se lo lea. Este es, el cumanés. Vamos a escribirle un poema. Vamos a ver, déjame, aquí lo tengo. Esto es en Discord, que está pasando, obviamente. Pero, ¿dónde está? No, no, no lo tienes ahí a la mano. Ah, aquí está. Poema al cumané, un momento. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Frank Isus es el que manda. Sí. Manda también fotos, pero que dice que ya las fotos no están funcionando, entonces que te escribí un poema. Ajá, que ahora es poema, ¿no? Ah, guau. Ok, ok, vamos. Ahí está. Frank Isus, yo creo que tampoco la vaina es a poema. Yo creo que la vaina es a birra, tranquilo así, tú te la tiras así de pana, y después le dice, no, mamá, ¿este culo qué es? Mira, 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 mira. Poema al cumanés. En cumaná, tierra de sal y pescado, vive el cumanés, un tipo iluminado, productor y director, maestro del encuadre, su cámara enfoca a todos los hables. Bueno, aquí ya está. Ajusta la luz que el sol pega duro, grita el cumanés desde el manglar oscuro. Verga, no, verga. Pero en la playa, entre cocos y algas, a mí me gustaría besarlo entre las nalgas. Felicitaciones a Frank Isus. No, de verdad que si fuera gay me hubiese conquistado. Coño, sí, vale. Yo creo que tú puedes poner este como una, yo creo que como una música, como un cover llanero, como un cover, ¿se puede poner un cover llanero de YouTube? Eh, a ver, déjame irte. Verlo buscando, porque está, está bueno. No, porque esto no es llanero, esto es de cumaná, más bien como, ¿cuál es la música de cumaná? Eh, coño, el galerón. No, pero digo, el género. Música oriental. Música oriental. Música oriental e instrumental. Porque me va a salir, que si, música de Asia. No, chicos. Pequi, tequi, pues no, música oriental. Música oriental venezolana. Exacto. Eh, pa' favor, instrumental. Por oriental, hay varios, pues. Ah, una vaina, pero. Pásamelo por WhatsApp. Pásamelo por WhatsApp, eh, mi vida. Ponle una vaina ahí. Joda, rey. Una vaina que toque Jorge, glen, mira. Mira, te voy a decir, mientras tanto, voy a decir una cosa mientras van preparándolo de la música y el poema del cumané. Bueno, me fui a presentar a Salt Lake City. Estuvo agotado y fue una función tan bella que yo, en serio, verga, agradezco muchísimo a todos los que fueron y hasta me siento en deuda del nivel de amor. Gente con franelas que dicen candela. O sea, una vaina loca, ¿no? Yo fui una vez a Salt Lake City. Está bueno ese teatro allí. No sé si fue el mismo teatro. Está al lado como de un hotel. No, que es bonito de dos pisos. Sí, creo que sí. O sea, es que no me acuerdo mucho por dentro. Me acuerdo que por fuera era como una plaza grande, así. No, entonces no es el mismo te acordarías por dentro. Porque por dentro es pur de bonito. O sea, de verdad que por dentro es increíble. Qué vaina. Fue una noche bellísima. Pero pasa algo. Pasa algo y lo quiero hablar con Silvia Patricia. Nuestra experta cuando pasa algo. ¿Qué pasó? Bueno, yo sufro de... Y esto puede ser la anécdota personal. Puedes poner, además, o estás poniendo primero una música y después la anécdota personal. Voy a buscar la... La de la anécdota personal. Yo voy a ir hablando. Esto puede ser la anécdota personal. Yo sufro de flojera. O sea, sí, la verdad es que soy muy flojo cuando se trata de probarme ropa. Cuando yo me tengo que probar ropa o comprar ropa. O sea, yo tengo que ir a comprar ropa en el centro comercial. Bueno, ya por ahí yo estoy que ojalá que no tuviese que hacerlo. Voy al centro comercial. Cuando llego, ojalá no tuviese que hacerlo. Veo la ropa y ni por error yo me voy a probar eso ahí. O sea, no existe... Muchas gracias. No existe manera... Muchas gracias. No existe manera... No existe manera de que yo me entre un probador. Un lugar que a mí lo que me causa es ansiedad y terror. Tienes que probarme la ropa. Quitame, chica. Quitame la ropa. Póneme la vaina. Te da calor. Empiezas a sudar. Te ves la vaina. Sales para que te la vayas. Te pones otra vez. No joda. No. No quiero probarme nada. Pero... Bueno. Como dice... Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Eso lo dice Javier Milei. Pero... Pero también dice... ¡Zurdos de mierda! ¡Zurdos de mierda! ¡Zurdos de mierda! Eso también lo dice Javier Milei, pero... Pero... No era eso. ¡Las estadísticas no se las bancan, hijos de puta! Eso también lo dice Javier Milei, pero tampoco era eso. Lo que dice Javier Milei es que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, pero lo que no puedes evadir son las consecuencias de lo que tú haces. Entonces yo decidí no probarme nada. No estoy en la casa, compro ropa para la función. ¿Qué pasa con la música? Ahí está. Súbamela duro. Bien. Y de pronto... Escojo para la función un suéter cuello de tortuga abrigado. Yo dije, va a ser frío. Y entonces me pongo un suéter cuello de tortuga. Ok, perfecto. Me voy a Salt Lake City sin probarme esto. Y cuando... ¿Pero qué pasó antes? Silvia Patricia, nuestra experta en probarse todo, tres y cuatro veces, me dijo, pruébate para ver cómo te queda. No, esa vaina está bien, dije yo. Primero muerto. Y bueno, me fui así. Y yo ahorita la verdad es que estoy más flaco. O sea, por peso y todo. Yo me siento muy bien. Me puse un suéter cuello de tortuga. Fue la peor elección. Parezco un bollo. Parezco una yaca mal amarrada. Parezco un tamal. ¿Tú puedes poner la foto? La estoy poniendo, justamente. Y ojo. Voy para allá, voy para allá, José. Y puse las fotos que me parecieron que salían más flaco. Pero de verdad que estoy como un bollo. No, no te hables así. Tampoco fue así. La gente no lo vio así. Sí, pero porque la gente no me va a decir, parece una yaca, parece un bollo. Pero no le doy ese queso, ¿entiendes? Es importante. Claro que sí. Comenten ahí quién le da queso. Bueno, comenten acá a quién le doy que... Comenten acá quién es capaz de abrir el cofre del placer. Mira, esta foto la subiste a Instagram por la hija. Si el mar tiene algas... Te ves muy bien ahí. ...el punto de placer... No, no, pero pon otra, pon otra. A ver, quítame ahí para buscar. Sí, pero tú sabes. ¿Ves? El Kumanet, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí. Es como si Steve Jobs hubiese cogido a Alvin y su jardilla. A las tres jardillas. Mira, esta fue la otra que subiste ahí. ¿Ves? Es doloroso. Se llenó ese teatro bello, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, es como si ahí igual Steve Jobs hubiese cogido a Alvin y su jardilla. Pongo otra. No, otra, otra, otra. No, pero es que no subiste más. Claro, si me veía como un hallaco. Entonces fíjate lo que dice el Kumanet. ¿Cuál es la referencia? Es como si Steve Jobs hubiese cogido una ardilla. Coño, no es sexo. No jugué a mi favor. Porque uno tiene el cuerpo que uno tiene. Y tiene los cachetes que uno tiene. Y tiene lo que uno tiene. Pero uno tiene que jugar a favor. Pones una ropa que uno se vea mejor. Compensar. Porque si uno es muy ancho arriba, tú compensas con un pantalón más ancho. Patín, pam, pam. Bueno, lo mismo me pasó en Nueva York en el Carnegie Hall. No, ahí te veías muy bien. Sí, pero si hacía. Pero hubo, falta un atelier ahí para. Faltó un atelier porque pasé de ser como un samurái del futuro a un tío borracho. Porque hubo una pose donde yo pongo que los pantalones estaban, bueno, no los llevé a un atelier, no los llevé a nada. Entonces, una vez más, tú te vas a presentar el carníor y no vas a ajustar el traje, coño, tu madre. Bueno, entonces, ¿cuál es la reflexión de esto final? Que vos te tenés que probar la ropeta, nene. Y vos que te tenés que probar la ropeta porque puede ser que de pronto, vamos, que quedes como una achaca. No, si hay que probarse la ropa o que uno no quiera. A mí tampoco es que me gusta probarme ropa ni nada, pero si no me la pruebo, no sé cómo me veo, me colapso. ¿Tú quitaste la música? Sí. Ah, pensé que me estaba volviendo loco. Ahora me puedes poner la del galeón kumanés porque quiero volver a leer. Y esto cuando salga este episodio, para que la gente sepa que en Discord están pasando cosas. La manera de estar en Discord es suscribirte al canal de Patreon. ¡Coño, súbemele, súbemele! ¡Berga! ¡Esto va de franquizos, de franquizos al kumanés! Aquí se cayó, ¿qué pasó? No, fui yo, fui yo. Ah, fuiste tú, fuiste tú. Ajá. Ajá, aquí tan instrumental. Imagínate que tú estás con él. Él lo está viendo, compadre. Él lo está viendo en esa fiesta. Pero, pero, ajá, esta es una vaina de llano. Bueno, pero me sirvió al azar. ¿No hay música de kumanés? Claro que sí. ¿Cómo no va a haber? Pero sin copyright. Ah, ok. Ah, bueno, compadre, sin copyright. Es que se me enojo de copyright. O sea, el de hecho me va a hacer la vaina con... Bueno, compadre. Llanero. ¿Cómo un llanero? El hago porque es lo único que hay. ¿Cómo un llanero que me quiere coger? Normal. Sin copyright porque es lo único que hay. Poema el kumané. Ajá. El kumaná. Tierra de zar y pescado. Vive el kumané. Un tipo iluminado. Productor y director. Maestro del encuadre. Su cámara lo enfoca a todos como un sable. Coño, no jodas. Ahí va duro, ahí va duro, ahí va duro, compadre. Páremele bola, páremele bola, páremele bola, que esto es pa' usted. Que la gente cree que los únicos que gritan son los mariachis, no jodas. Ajústeme la luz, que el sol está pegando duro. Grita el kumané desde un manglar oscuro. Pero en la playa, entre coco y alga, a mí me gustaría besar. Me gustó mucho el poema, me gustó mucho. Me gusta el final del poema, me parece perfecto. Sí, además que es muy oriental de su parte, pues, terminar así. Bueno, pues, entre las nalgas. Ese nivel de vulgaridad que tiene en cierto punto una inocencia. Sí, pero fíjate, porque, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, que por más que el acompañamiento fue llanero, la prosa era de mar. Claro. Eso es lo que es, porque es de bola. La prosa tiene que ser de mar. Entonces, por ejemplo, una rima de mar puede ser. Cuando salgo a pescar en la noche, el mar, el peñero me agita. Por eso, cuando llego a casa, yo te mamo esa pepita. Vamos, compadre. ¿Ves? Que es de mar. Me asombra tu capacidad para hacer versos, pues. Además de que riman, tienen sentido. No, pero dime una o otro, porque fíjate que hablé de peñero y más. O sea, o que si, dime una vaina más de la gente de por allá. Alguna vaina, sí. Por ejemplo, puede ser este. Bueno, el coco, un coco. No, no. Por ejemplo, algo con empan. Epa, se va a hablar. No te preocupes, estamos hablando sabroso. Te puedo hacer una con coco, si quieres. No, puede ser una con empanadas, que son finitas. Ah. Tienen la carne rica adentro. Ah, ajá, ajá. Aunque uno las prefiere de cazón por el olor y tal, que huele a... Ajá. Ya te di unas ideas ahí. Fíjate esto. Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Yo te digo, cumanés, soy tu madrina y no soy hada. Y en busca de carne rica, yo te mamo la empanada. Ok. Que también... Lo tienes. Que, ajá. Otra cosa. Otra cosa así como que de Cumaná. Que es un elemento. Puede ser este... El... ¿Cómo se llama? La avenida Perimetral que tiene... Que es una avenida... ¿Cómo se llama? Un malecón. Un malecón. Ah. Hay malecón. Malecón. Ajá. O Perimetral. Sí, ajá. Ajá. En Cumaná está el malecón y la avenida Perimetral. Yo no quiero cuca hoy, yo quiero el sexo anal. Bueno. Erico, qué bárbaro. No, bueno. Erico, eres un huevo. Para ver. Para ver otra vaina ya de Cumaná, para hacerte las... Este, las prosas. Están peleando y cayendo ese coñazo con una cámara. Mientras que yo estoy aquí haciendo... Pero a mí me gusta. Mira, bueno, aquí cosas de Cumaná. Cumaná es una ciudad venezolana, capital y sede de los poderes públicos del Estado Sucre. Está ubicada en la entrada del Golfo del Cariaco, junto a la desembocadura del Río Manzanares. Ah, el Río Manzanares, que está la canción Río Manzanares. Déjame pasar. Eh... Este... Bueno, 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 bueno. Cumaná es de Cumaná. Donde está el Manzanares, que es un río. No me le den tres cervezas, porque ya quiere hacer un trío. ¿Ves? Que también está... Que también está ahí. Muy relacionado. Muy relacionado. Una cosa para ver, una última cosa. Otra cosa de Cumaná. Ah, mira. Esto es para... Imagínate. Por ejemplo, en Cumanáres está el barrio Las Pepitonas. Ah, bueno. Ok, está el barrio Las Pepitonas. Y también... Está Antonio José de Sucre, que es de Cumanáres también. De Cumanáres, Antonio José de Sucre y el barrio Las Pepitonas. Hoy yo no quiero culo, hoy yo quiero totona. Al revés, rey. Ey, a propósito de eso, ayer fue el cumpleaños de Cumaná. Cumaná cumplió 509 años. Deberíamos estar todos muy orgullosos. Orgullosos de hacer su creencia. Ah, Cumaná cumplió 509 años. Ayer, 27 de noviembre. Señores, se cumplen 509 años de vulgaridad. Y mi sobrenombre en Cumaná era Vulgarcito. ¿Vulgarcito? Sí. ¿Eh? Marico. Ya va. What are the chances? Marico, o sea... Ya va, que tu sobrenombre en Cumaná es Vulgarcito. Sí, claro. No, 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 no. Cuando crecí ya me llamaron el vulgar. Porque ya era más grande. Mi nombre es Vulgarcito. ¡Vamos a huevo rapidito! El dicho, coño, no, Vulgarcito. Deja de decir vulgaridad. El duende que dice toda la vulgaridad. Dios mío. Vulgarcito es perfecto. Sí, sí. Pero tú sí eres Vulgarcito. Claro, yo soy... Cuando ya los amigos me dicen, coño, díganle al vulgar que se llegue, bueno, cosas así. Vulgarcito. Pero ya va. Ah, claro, porque en Cumaná, Cumanés no puede ser Cumanés porque hay demasiados Cumanés. De bolas, ahí, cuarenta. Claro. Allá no eres más Cumanés que otro Cumanés. El arroz chino en China es solo arroz. Ah, solo arroz, de bolas. En bolas. Ya va, rompiste todos los esquemas. Rompimos el internet. Rompimos el internet. Tú en Cumanés no eres el Cumanés. Tú en Cumanés eres vulgarcito. Claro, cuando está un grupo de Cumanés, si ustedes me llaman Cumanés, todos voltean, ¿sabes? No, hasta de mal... Está pesado para los otros. Es pesado para los otros, sí. Es decir, que no jodas, Cumanés somos todos. Claro, es lo mismo. O sea, si estás en Maracucho, todos son Maracucho. No puedes decir, ¡epa, Maracucho! Está bien, está bien, verga, qué bola. Pero ahora te digo, cuando tú, te pregunto, cuando tú eras niño, eras chiquitico. No, no, yo, o sea, no, era tamaño normal. Creo que me quedé pequeño así ya después, cuando ya, después en la adolescencia. No, pero yo te voy a, yo de verdad. Porque no crecí mucho más. Tú sabes que ahí, ahí, la teoría del, de la tergiversación de la autoimagen, tú la tienes. Ah, ok, bueno, no, lo importante es ser más alto que Chucho. No. O sea, eso y ya. Mira, yo una vez conocí una pareja, yo de verdad conocí una pareja, no me acuerdo cómo se llama ella, y no me acuerdo cómo se llama él. Pero ella es, fue Miss Venezuela, fue, bueno, estuvo en el Miss Venezuela, no ganó, pero estuvo en el Miss Venezuela. Y es una, una tira alta. Alta que, que yo, yo no soy tan alto, pero, o sea, tú y yo estamos igual. La verdad es que tú te ves en tu mente. Tú eres un poco más alto. Tú eres un poco más alto. Tú te ves como vulgar. No, somos igual, coño de la madre. Estás loco, necesitas un psiquiatra. Vulgarcito. Este, entonces, esta, esta, esta chama, altísima, pues, no sé, como casi un ochenta. Y se, estuvo de novia, casi se casa, no sé, después terminaron, pero, marido, pero como ocho años, con un fotógrafo, pero es que en verdad no me acuerdo de los nombres, que era chiquitico, o sea, parecía joda, y estuvieron, o sea, el, se le metería por el culo, porque era como un hamster en una casa, corría para las tetas, salía corriendo duro para abajo, se clava, se metía por el ombligo, se leía por la nariz, no jodas, se metía por la cocoya, se leía por el culo, o sea, bueno, divertidísimo, divertido para los dos, pero, si era, no es lo común, no es lo común, pero sí, sí hay data que dice que Napoleón era, este, más pequeño que su esposa, y, y, y lo que sí te digo es que según la película de Joaquín Fénix, Napoleón era más malacama que el coño. Sí, se ve, como que le faltaba. Pero a Napoleón le gustaba el olor, porque hay una, el otro día estaba viendo un pequeño documental ahí en, en YouTube, y decía que, las cartas de Napoleón, que le mandaba a la, a la Jeva, y que, para Antonieta, ¿no? Sí, I'll be there in three days, please, don't wash. Ah, le gustaba. Le gustaba el olorcito. Claro, porque. Yo puedo entenderlo, puedo entenderlo. Tú sabes, tú puedes entender, porque, fíjate, y aquí es que voy a hacer una unión. Mira, los cumaneses y los franceses tienen algo en común, y es que están acostumbrados a olores fuertes. El francés, ¿qué pasa? Por el clima y porque, bueno, la vida es así. Los quesos de los franceses, hasta mira ya como se me pone la cara, es un olor a cu, pero que tú dices, ¿cómo? Pero lo peor es que sabe divino, pero sabe divino con olor a, pero no a culo, o sea, porque el culo uno lo come y uno no se queja. O sea, esto es olor a muero. Claro, a podrido, a podrido. Podrido. A culo de mendigo. Un culo que uno, que uno dice, no, coño, ni por el carajo yo comería un culo que huele así, pero sí comes un queso. El cumanés, tú y tu estirpe, tu raza, pero en general los orientales, pero no los orientales asiáticos, aunque los orientales asiáticos también, pero también pescado y vaina. Saben, soportan. Yo, por ejemplo, yo, a mí el olor a pescado ya me causa como que está. No, pero es que si un pescado está bueno, huele bien. Cuando el pescado está dañado, sí, es como que no... Igual que la VJJ. Bueno, pero si tú vas, por ejemplo, a La Viga, la pescadería de aquí de Ciudad de México, que es una pescadería muy grande, hay pescados que están buenos ahí, pero el olor de la vaina es arrecho, o sea, es un olor que no todo el mundo soporta. Pero que para ti es normal. Sí, yo lo soporto. Claro, porque también en Cumaná hay mercado de pescado, vaina. Es que en lo que tú llegas a Cumaná, ya el olor que hay es a mar y huele a pescado, muchas partes huelen a pescado. Sí, huele a pescado. O sea, cuando tú vas por la avenida perimetral esta que hablamos ahorita en tu poema. Oye, muchas gracias. Ahí ya huele a pescado, marico. Es que ahí escaman pescado. Bueno, en Guinea-Bissau, en Varela, donde fuimos, el olor a pescado seco era... Claro, porque allá en África, en Guinea-Bissau, que el pueblo... Se parece a Cumaná. El pueblo, sí, marico. Claro, esa vaina seca, ¿no? Hay todo el mundo pelando bolas. Se parece higuerote, se parece como un higuerote bien pobre. Ese pueblo ahí se llama Varela, lo pueden buscar, Guinea-Bissau Varela. Parece Bocauchire. Verga, pero muy... O sea, no hay... Un pueblo de playas muy, muy pobre. Sí, o sea, de chozas. O sea, no hay nada. Pero sí, algunos de repente con una batería de carro prenden unos bombillos. Este, los chinos han dejado ahí unos paneles solares, ¿sabes? Resuelven algunos pedos. Pero el olor, brother, a pescado podrido. Porque ponen a pescar, a secar el pescado. Pero, coño, lo ponen a secar sin sal, huevón, ni un coño. Y ese coñazo de mosca, se le van parando ahí. Y ellos lo que apuestan es que les haga culo que la mosca es un coño. Si se seca, antes de que se forme gusano, también comen gusano. O sea, ¿es un olor a pescado o a culo? Pescado y culo. De culo a pescado. De culo a pescado. Es un olor a culo a pescado mendigo. Pescado mendigo. Tú dices, verga, está mal. O sea, este olor. Y entonces una vez vi una escena que fue, era como un borracho, asumo yo. Que se estaba comiendo como un pescado salado así. Y ni siquiera le daba para sacarse las espinas. Sino que empezaba a escupir así. ¡Ay, sí! Y todo con saliva. Le caía en el pecho y estaba todo lleno de pescado y saliva. Y seguía comiendo. Y yo dije, verga, eres... Fuerte, fuerte, fuerte. Es que los indigentes de África... O sea, todo a su nivel... Y de edga. Dice, marico, tú ves un indigente en Estados Unidos y el bicho tiene para drogarse, tiene un televisor, tiene celular, tiene ropa de invierno. Sí, vive en la calle, pero está... Bueno, si tiene para drogarse, marico, tiene para comer. O sea, allá ahí, imagínate. Allá no. Allá los indigentes, eh... Este... Ahí lo que bebían era como un vino fermentado por ellos mismos. Vino de palma. Vino de palma. Hay una palma que bota una melaza. Y esa melaza la fermentan y se meten unas peas, pero maravillosas. Todo hecho ahí de ellos. O sea, porque no hay... Ahí no llega un coño, por lo que veo. Bueno, no solo que no llega, sino que lo que llega, bueno, un indigente allá no puede comprar esa mierda, pero si puede, este... Mamá naturaleza te lo da, papi. Si tú quieres ser un vicioso, mamá naturaleza te lo da. Si tú picas un coco con la mano de afuera. Si tú picas un coco. Tomar manzana con la mano. Es malo. Es malo, sí. O sea, la naturaleza todo te lo da. Mira, otra cosa. Marico, les quiero contar esto. ¿Qué? Fui de visita al Pentágono. Pentagon. De Pentagon. Yo lo vi de lejos. Silvia me dice, por favor, no te pongas que tú eres el único que has ido. Pero un momento. Obviamente sos el único que he ido. Eso para mí es ya natural. O sea, entre nosotros aquí. Entre todos, chicos. Que todos, vale. Los que sean. O sea, yo no iba al Pentágono. Yo tampoco. A ver, sí te vamos a rescatar. No te preocupes, que tú eres coño. Te vamos a acomodar. Este, me invitaron, huevón, al Pentágono. ¿Quién te invitó? Un carajo. Un fiel oyente del humano es un animal. Bueno, un carajo está mal dicho. Pero sí, es un fiel oyente del humano es un animal. De hecho, no voy a develar el nombre porque no puedo. No. Ah, ok. Pero él trabaja en el Pentágono. Ah, por eso es que nadie ha ido. Claro, ¿por qué? Por eso es que tú dices que nadie ha ido. Claro, porque una cosa es la Casa Blanca. Pero es venezolano. Y otra cosa es el Pentágono. Este carajo es venezolano. ¿Y cómo un venezolano entras en el Pentágono? Bueno, con el Pentágono. Dominio total del mundo. Bueno, vamos a celebrar eso, ¿no? Espérate. Teniente coronel. ¿Qué? Teniente coronel, rango civil. Porque allá los civiles tienen los mismos rangos que los militares. Mira la vaina. Bueno, déjame para contarte. Perdón. Ajá. Voy, 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 voy. Este, llega. Yo tengo dos funciones en Washington. Que además las funciones en Washington fueron increíbles. Y Washington de verdad que es una ciudad interesantísima. Porque a mí me encanta sentir la vibra de las ciudades. Y la vibra que tiene Washington es el poder de las instituciones. Y que lo militar jamás va a ser más poderoso que lo civil. Y que lo militar está subordinado al bienestar civil. O sea, esa es la vibra de Washington. O sea, es de verdad que imponente, impresionante. Entonces, voy a la primera función de Candela. Stand-up comedy, bellísima, sentidísima. Que por cierto siguen, siguen fechas ahorita. Viene Orlando el 2 de diciembre. Orlando el 3 de diciembre. Standing ovation. Seguida. Que eso uno. ¿De cuánto tiempo? Como un minuto. No lo has medido. No, lo que pasa es que a mí me genera angustia. Y ya yo me empiezo a despedir cuando pasa. Ok, ya. Porque qué más. Lo voy a hacer. Me voy a tirar así. A que la gente se pare a producir. O sea, a mí me llata hay un punto que es como que. Verga, está de pinga. Pero gracias. Da pena, pues. Da pena. Da pena. No, no, no. Tiene que darte pena. Orlando 2 y 3 de diciembre. Ya se están acabando las entradas. Nashville 11 de diciembre. Rapidito. Y el cierre en Miami, que eso está ahí, papá. Nashville, ¿cuándo? El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Miami 18 de diciembre, ahí, papá. Esas ya se están acabando. También. Ay, esa es grande. Aprovechen. Este, bueno, ajá. Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo? El Pentágono. Ajá, el Pentágono. Entonces, él fue a la función allá en Washington. Entonces, me dice, mira, yo trabajo en el Pentágono. Y yo, como trabajo en el Pentágono, la gente que trabaja en el Pentágono puede invitar, hacer unas invitaciones a máximo tres personas. ¿Al año o algo así? Eso no se lo pregunté, para no caerte a paja, pero solo, sabes, tres personas. Si ustedes quieren, yo los puedo registrar. Es una revisión exhaustiva, porque, marico, van a entrar al Pentágono. Tienes que dar tu pasaporte, tus identificaciones. O sea, una vaina como sacarte una visa. Pero, como es por alguien que es rango alto en el, marico, teniente coronel, pues, el rango alto en el Pentágono, lo pueden hacer de un día para otro. Sí existen visitas al Pentágono guiadas, pero no es eso a donde yo fui. O sea, yo entré con un teniente coronel al Pentágono, este, marico, que te mandan un mail especial exquisito. ¿Sabes? Y que el Pentágono, este, cumple con el deber de mandarte una solicitud de invitación. Y para nosotros es un placer. O sea, unas vainas locas. Que esto dice, ¿cómo es posible? Muy formales. Muy formales. Marico, el Pentágono. Entonces, uno entra y, bueno, pasa como por, como por cuatro perros que te huelen, cuatro policías, diferentes uniformes, verde, blanco, azul, vaina, la Armada, el Navy, el Air Force, el Space Force, todo el mundo te revisa hasta que entran, ¿no? Y te dan un carnet. ¿Qué acto con lo que yo estaba? Yo estaba con el tour manager de Flor de Pelo, Luis Daniel, y le mando un abrazo, que sé que escucha los episodios cuando está comiendo, buen provecho. A él le dieron un, una identificación roja, ¿no? Y cuando yo veo a todos los que estaban entrando, le dieron identificación roja. Y a mí me dieron identificación azul. Y yo dije, bueno. Siempre estás metido en un parámetro, ¿no? Y entonces, cuando entramos, que nos recibe este, este amigo que nos invitó, me dice, verá, qué raro. Siempre había visto identificación verde y roja. Nunca había visto identificación azul. Yo dije, ya empezamos. Otra vez. Otra, ya. ¿Por qué yo tengo una vaina distinta? Porque estuve metido en un peíto, ¿por qué? ¿Era por eso? No sé, güey. Ni él sabía. Bueno, no me lo quiso decir. Sí. Entonces, entramos al Pentágono. Bueno, a mí que me gusta todo lo militar. Bueno, imagínate. Esos uniformes, brother, de marico, espectaculares. O sea, bueno, dentro del Pentágono es como una ciudad gigante. Literal, es una ciudad gigante. Tiene cinco lados, porque cada lado está dedicado a una de las fuerzas. Air Force, Navy, Army, vaina, todas las cinco. Pero ahorita una parte del Air Force está en el Space Force, porque se acaba de formar hace pocos años. El Space Force que yo le pregunté a él y le dije, ah, pero el Space Force, ¿qué coño hace? O sea, te va con unos cohetes. ¿Qué verga? ¿El carajo? ¿Qué marico? Lanza, este, planean y arman y vaina y lanzan satélites para espionaje, con unas cámaras. O sea, este, es el Space Force, pues ahorita que, o sea, va a hacer vainas de espionaje y vaina. Todavía no es el que tú puedes salir al espacio y bajar y vaina, pero a eso va. Y Rusia también tiene un Space Force, o sea, no es huevo, nada. O sea, la vaina se va a llevar al control también del espacio. Otra cosa, o que me contó, me pareció fascinante. En el Pentágono, más o menos, la mitad de la gente que trabaja ahí es militar y la otra mitad es civil. Para que ni lo militar sea más que lo civil, ni lo civil sea más que lo militar. O sea, siempre tratan de mantener ese equilibrio. O sea, tiene 15 pisos para abajo, esa vaina, tiene 15 pisos para abajo. Y yo cuando él me muestra un plano del Pentágono, ¿no? De bola, uno que no sabe. Y yo le digo, ¿de dónde están los generales? Acá, y marco el medio, ¿sabes? Y esta información es pública. Bueno, esta información es pública, o sea, de bola. O sea, si la sé yo, la puedo saber. O sea, créanme, créanme. A mí no es que este carajo. Porque yo le pregunté cosas más puyúas y me dijo que no te puedo decir. Va, mil veces. Me dijo, eso no te lo puedo decir. ¿Qué preguntaba, güey? Coño, que si, por ejemplo, él tenía acceso a vainas secretas que yo no podía saber. Los expedientes secretos X. Ah, y él y qué. Y que sí, sí, yo sé cosas que tú no puedes saber. O sea, y cosas que me gustaría saber. ¿Y no le preguntaste si él sabía cosas que el presidente no puede saber? No, 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 él no está tan alto para ese nivel. Ok, ok. Y si es una de esas personas, no te lo va a decir a mí. Claro, claro. O sea, porque entonces él me dijo, mira, hay muchos empleados en el Pentágono. Incluso hay militares, o sea, que entran por, ponte, no sé, por el Navy. Y tienen un rango, igualito, se encargan de vainas administrativas. Y realmente no tienen que saber, no tienen que tener como un permiso de, de, porque hay varios niveles. Secret, top secret, eh, top, top secret. Little secret. Fucking shit, what the fuck of the secret time. Varias vainas de secret. Oh my God, I can't believe. Pero este amigo, pero este amigo es secret. O sea, es el, es secret, pero el, el más, el más suave, pero que igual. Entonces yo le digo, y que ajá, y cómo es la vaina, o sea, que puedes ver. Pero puedo ver cosas que mucha gente no puede ver, pero los otros pueden ver más vainas que yo no puedo ver. Yo le digo, ok, y cómo las ves, o sea, dónde las ves. Y me dice, bueno, este es el carnet que tiene su foto, todo, o sea, este es el carnet para los no secret. Y cuando yo meto este carnet en una computadora, cualquiera que yo agarre, va a entrar en mi vaina, y el fondo es verde. Si yo necesito saber una vaina secret, el fondo va a ser rojo. Y yo le digo, ajá, y tú pones, tú dices, secret, no secret. Y él dice, no. Este es el carnet de los no secret, y este es el carnet de los secret. Y lo voltea. O sea, hasta que me dicen para los pelos. Un carnet blanco, pelado, que solo tiene un sello negro de Estados Unidos. No tiene nombre, no tiene un coño. Pero que tanto secreto hay. Bueno, secretos. Yo quiero saber todos los secretos. Todos los secretos que están desarrollando una vaina que no sé quién los quiere atacar. Que Kim Jong-il le pique el culo y que a lo mejor está enfermo. Kim Jong-un, Jong-il. También, de repente, hablan con los generales. Coño, mira, la generala del Comando Sur. ¿Qué coño está pasando en Sudamérica? Mi ley va de pinga y estos son un poco de vagos comunistas. Ah, ok. Se vienen unas sanciones. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para tú sabes? ¡Ay! Entonces, vamos al Comando de África. Que el Comando de África, además, no está en África, sino está en Europa. Ni huevones, ¿no? Porque aquí la de allá está en África. Sí, sí, sí. El jefe del Comando de África está en Europa. Claro, o sea, lo más cerquita. No, desde aquí. Está en Alemania, de hecho. No, desde aquí yo veo África. O sea, no hay peor. El jefe del Comando Norte, que los bichos es y que... Bueno, nada, el Comando Norte es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no, porque obviamente, pero Canadá y México. Y siempre son los mismos peores. Y los canadienses, coño, muy huevos, sin sal. Y los mexicanos se saltan la reja. Este, eso se ha hablado toda la vida. En verdad, es muy loco como la frontera norte de Estados Unidos, que es la que está con Canadá, es demasiado tranquila. Yo, lo más al norte que he estado una vez, fue en Doulouse, que es en Minnesota. Y estaba la frontera, o sea, no es una frontera como puede ser la del sur de Estados Unidos acá con México. No, pero sí, tienes que dar el pasaporte. No, obvio, hay un control migratorio. Pero no es... Es que, o sea, es una vaina como que si ya tú estás aquí arriba... Sí, no hay nadie, no... Aquí esto, ¿para qué va a venir? O sea, está ahí un frío, esto es helado. No hay unas colas para pasar, no hay como una tensa. Es muy tranquila. En cambio, en la de México no joda. Mira, a mí que me encantan los Navy Seals, ¿no? En el paso es horrible. No, bueno, la frontera del paso es una vaina que... Dios mío. O sea, Dios mío. Bueno, a mí que me encantan los Navy Seals. Y los Navy Seals están muy mezclados, obviamente, con el Pentágono, porque desde el Pentágono es que se ganan las guerras. O sea, de hecho, datos que yo no sabía, y eso que a mí me gusta que juegue estas historias. El Pentágono se hizo en dos años, una vaina tan... una estructura tan arrecha como esa. Y se hizo porque Eisenhower dijo, que era el jefe de todas las fuerzas de los aliados contra Hitler y vaina y los japoneses, dijo como que... Porque imagínate, o sea, el carajo decidió una vaina, mandaba a dar el mensaje, el bicho dijo, yo necesito que todo el mundo esté en un mismo edificio. Para yo poder hablar con todo el mundo y mandar las vainas. No está. Necesitamos invertir en hacer un edificio hiper arrecho. Cuando el Pentágono, además, tiene una seguridad de que si tú explotas una bomba en un lado, todo es por... todo es por anillos. O sea, no se van a explotar los otros anillos. Tiene puertas de seguridad antifuegos. O sea, es una vaina hiper segura. Y cuando yo pregunté que si los generales estaban en el medio, el carajo dijo que justamente para la gente que piensa eso, lo que pusieron en el medio fue un restaurante. Oye, ¿y fuiste al restaurante? Sí. ¿Y cómo es? Nada, un señor vendiendo unos sándwiches. Y ahí va el marico, los empleados a fumarse un cigarro. ¿Pueden fumar ahí? Ahí, justo donde está. ¿Pero está al aire libre? Está al aire libre. No, adentro tú no puedes fumar ni nada. O sea, esa vaina está llena de cámaras y te dan dos cachazos. O sea, no te equivoques. No, ahí no te equivoques, huevón, de verdad. O sea, cualquier vaina. El bicho me decía, yo le decía, que verga, puedo grabar. O sea, bueno, tú entras, hay un, que yo tomé una foto, hay como un podio de que entraste al Pentágono. Ahí te puedes tomar una foto y después guardas el celular. O sea, si tú tienes la identificación que no eres, este, que trabaja ahí, tú no puedes estar viendo el celular. Por la hija de José. Por la hija de José de la foto. Y no le preguntaste cuál fue, no fuiste al ala de donde se estrelló el avión, el 12 de septiembre. Sí, mira qué interesante también. La vaina, el ala donde se estrelló el avión, está igualita, no se nota. Se nota un poquito que los ladrillos son un poco más claros. Pero para, marico, para que se estrelle un avión, o sea, la vaina está tan bien construida que se rompió poquito. Igual murieron doscientas y pico personas porque son las del avión más las que murieron adentro. ¿Cuántas personas murieron adentro, más o menos? Coño, no sé, pero ponte, si son doscientas y pico, un avión tendrá ciento... No, no, pero adentro del Pentágono, ¿alguien del Pentágono murió? Sí, claro, marico. Ajá, cuando no te acuerdas. No, no, no sé, pero sí, pero sí lo puedes saber porque en frente de esa ala pusieron un parque en conmemoración donde hay unos banquitos que tienen como una punta que algunos apuntan hacia afuera y otros apuntan hacia adentro. Entonces, los que apuntan hacia afuera son los muertos del avión. Los que apuntan hacia adentro son muertos del Pentágono. Entonces, cada banquito... Y dice, en el ataque al Pentágono, el 11 de septiembre del 2001, murieron 125 personas en el edificio, además de 59 personas a bordo. Ajá, un pedo, yo que doscientas y pico, o sea, dije, exageré. Está bien, disculpen. Disculpen, disculpen. No pasa nada. No pasa nada. O sea, otra cosa que a mí que me encantan los Navy Seals y que tiene que ver con Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower decía que el Pentágono, o sea, que desde aquí se gana la guerra. O sea, la guerra se gana desde el Pentágono y ahí es donde se toman todas las decisiones. Obviamente hay otros headquarters en otros lados, pero esto es lo principal de lo principal de lo principal. Y obviamente se hacen briefs de Navy Seals, de equipos de fuerzas especiales, vaina. Coño, cuando yo vi a los Navy Seals, tal cual como en las películas así, con los lentes oscuros, con las barbas, todo. Pero marico, son unos bichos huevones, una persona como el triple de uno. O sea, gigante, se ve bien peligroso, ¿entiendes? No lo viste. Y llegan así con la gorra para atrás en el Pentágono y toda mierda, les sabe a culo. Y meten, que yo lo había visto. Gringo, gringo, gringo a blanco. No, también hay negros. Ah, bueno, o sea, y negros, pero que los negros gringos. No, y también hay latinos, weón. ¿Ah, sí? Sí, pero todo, o sea, yo no sé qué coño pasa, pero los gringos siempre son los más grandes. O sea, una mierda gigantesca. Este, igualito que, bueno, marico, un Seals negro es una mina gigantesca también. Claro, como un avatar. O sea, es que los Seals en general, así sean bajitos, son anchos. Porque es que, o sea, lo que entrenan son demasiado musculosos. Y los carajos llegan antes de entrar a una oficina, marcan con el carnet de The Secret, que lo voltean porque aprendí la vaina. Y cuando se abre la puerta tienen que dejar los celulares como unos casilleros. Ahora, pero tú no puedes ser nebisil gordo. No. Ni gordito, ¿no? No, tú puedes ser. O sea, no hay una ley que... Pero no vas a ser parte de misiones ultra complicadas. No, tú puedes ser. ¿Sí? Sí, o sea, porque son pruebas. Si tú pasas las pruebas, ya está. A ellos no les importa de tú. Sí, pero probablemente si eres gordito... Pero si tú pasas las pruebas, tú no vas a estar gordo. Porque es un nivel de quema de calorías y de sacadera de mierda que va más allá de lo que tú puedes comer, güey. O sea, eso es un nivel de... No existe, güey. ¿Sabes que yo tengo el reloj de los Navy Seals? Coño, para verlo, ¿cómo es? O sea, tengo varios de esta marca. Hay varios, pero es esta que le gusta a los Navy Seals. Esta es la marca que usa los Navy Seals. Ahora lo quiero yo. Si lo miras por detrás, te puedes dar cuenta que tiene el sello de ese. ¿Tiene el sello de los Navy Seals? Sí. No, hijo de... Porque yo no tengo ese reloj. Sí, yo tengo dos. Tengo dos. No, regálame uno. Sí, regálame uno. A ver los sellos. ¿Sello? ¿Qué sello es ese? A ver. ¡Érriga! ¿Viste, güey? No, el sello. O sea, autorizado por los Navy Seals. Ah, ¿viste, güey? ¿Y qué reloj es este? Es un Luminox. Es un Luminox. Sí, ya. Sí me gusta. Me lo voy a comprar. Regálame. Hay varios. Hay muchos modelos. Arrechete. Rapidito. Además, qué locuro. No, pero sí te digo, sí te digo. Es importante, un reloj que aguante pelas para el trabajo que tú tienes, que, marico, te montas en un lance que va a ir a pa, pim, pum, pa, locura. Y por lo menos cuando uno va a grabar, yo cuando voy a grabar, bueno, pero ya va, que a esto es lo que voy. Ajá. Qué coño madre, un reloj de los Navy Seals, si nosotros hemos llevado los Casios y han llevado pelas como es. Eso es verdad, güey. Marico, los Casios son. Yo tengo un Casio y este, mariquea, se le acaba la pila, que no sé qué tal, y el Casio, marico. El Casio no cree en Navy Seals. Mi Casio murió porque Clarita lo agarró y lo mordió. Sí, porque un perro lo mató, pero realmente, o sea, un Casio y además tú no necesitas más nada en esta mierda, o sea, tú en el Casio tienes día, hora, cronómetro, alarmita y una lucecita, o sea, una vaina básica, si de verdad tú quieres ser un Navy Seals arrecho, llevo un Casio. No me vengan, no me vengan los Navy, porque es verdad que se arrastran y va y no sé qué. O sea, yo nunca he tenido una actividad física como un Navy Seals. Está bien, está bien. Pero también se puede meter al bares, el reloj, o sea, no sé. No, bueno, pero solo... No tan profundo para bucear. No tan profundo, ve, ya, me vengan. Atrás dicen, en la parte de la pila. O sea, marico, ya yo estas letras no las veo, ni que me saque los lentes, ni que... Nada, no es nada. Creo que hice... Mira, mi Casio me duró hasta el mes pasado, se me rompió. Once años me duró. Once años, no joder. Once años, papi. ¿Ese se le acaba la pila, Ivaina? Bueno, se le acaba la pila así de vez en cuando, huevón. Pero aguanta así. Bueno, pero la pila aguantará dos años. Sí, o sea, sí. Tú lo tienes desde hace años. Uf, yo lo tengo desde hace más de siete años. Bueno, entonces es un reloj bueno. Este lo tengo yo desde hace un año. No le he cambiado ni la pila. Bueno, los amo. Los quiero. Vamos a Patreon. ¿En Patreon de qué se va a hablar? ¿En Patreon de qué se va...? Bueno, tengo una cantidad de vainas de las que quiero hablar. Como, por ejemplo, porque en el episodio pasado... ¿Puedes leer un comentario? Vamos a leer un comentario. Sí, en el episodio pasado yo dije que el que era esa huevona de trabajar menos para rendir más. Dije yo, ¿no? Y dije que yo no he visto en ningún país del mundo que diga, tú sabes lo que vamos a hacer para salir adelante. Vamos a trabajar menos. Que esa huevona era una mentira. Entonces, en respuesta a eso, me mandan este comentario. Luna-SF7RN puso, muy boomer, el último punto. Hay países escandinavos que ya tienen cuatro días a la semana y se ha demostrado que la productividad aumenta. Tú no puedes comparar a Bad Bunny, que es un millonario artista y básicamente entrepreneur, a alguien que tiene un trabajo de oficina. Más horas a la semana no es igual a más productividad. Y hay muchos trabajos que pagan a sueldo en lugar de hora por todo, pues. Tú le pusiste. Está muy bueno comparar países escandinavos con vagos de izquierda latinoamericana, que lo que quieren es trabajar menos para vivir mejor. Ya está. Vamos a hablar de eso. Más que loca, tú no puedes comparar a Bad Bunny, que es un millonario. Pero un momento, ¿cómo que no puedo comparar a Bad Bunny? Sí, Bad Bunny era un pobre huevón. Era bolsero, bolsero, bolsero. Del supermercado. Bad Bunny es un ejemplo de superación. ¿Para qué? Sí, pero es que yo no estudié. Bad Bunny no estudió. Sí, pero es que yo no... Bad Bunny no jodas. Lo que hizo fue cantar y echarle bola. Tuvo mucha suerte. Miren, le voy a decir una vaina. La suerte se la hace uno. No crean en la suerte, pero la suerte no existe. La gente que cree que la gente que está arriba es por suerte, yo me muero de la risa. Por eso son unos resentidos. Sí, huevón. La gente exitosa es por suerte, de verdad. La gente exitosa es porque trabaja que jode. No es y que... Yo estoy viendo para trabajar menos. No, no. Lo vemos en Patreon.